Se viene al Consejo de Presidentes, se habla de un aumento a 16 equipos y cambio del formato. ¿Cómo lo toma el presidente de Barcelona? Como le dije a sus colegas, creo que a medio inicio del tema del campeonato, cambiar las reglas es lo que incomoda. Si tenemos la planificación de aquí a dos, tres años, que vamos a cambiar el sistema de campeonato. Se van a cambiar horarios, se van a cambiar todo. Vamos a actualizar a nivel internacional cómo es nuestro campeonato, bienvenido sea. Pero a medio de terminar, faltando tres meses para concluir el torneo, cambiar las reglas, creo que es muy complejo. Igual nos sentaremos a conversar. Tengo una reunión pendiente con el señor presidente de la Liga Profesional, Miguel Ángel Or, para que nos explique bien cómo es la propuesta, antes incluso de ir al Consejo de Presidentes y tener más claro el panorama. Pero igual vamos a reunirnos, como usted menciona, en el Consejo, para poder decidir y analizar esta propuesta. ¿El tema de Copa Ecuador? Bueno, siempre vamos a estar de acuerdo, como he mencionado, democratizando el fútbol ecuatoriano. Qué mejor que Barcelona se presente en Esmeralda, que no tiene fútbol profesional en la primera categoría A y B. Que se presente en Amazonía, donde quisieran ver a Barcelona. En Ibarra, el Valle, que ha dado muy buenos jugadores en la historia. O sea, queremos democratizar el fútbol, con organización o con orden. Siempre con esa propuesta, Barcelona va a participar en una Copa Ecuador. Después hay que ver cómo es el formato, con toda la organización, quién la organiza, todos los temas, con descendientes. Pero creemos muy importante en la democratización. Donde equipos de segunda categoría, enfrente a los grandes equipos de primera categoría, llevando fútbol a la Amazonía. Eso ayuda a que las instituciones públicas, como alcaldes, prefectos, mejoren la infraestructura también. Se haga conocer la ciudad, se mejora la dinámica económica del cantón, de la provincia. O sea, hay unos factores colaterales muy importantes. Quien quita que también detectemos talentos allí. O sea, en eso vamos a estar totalmente de acuerdo. ¿Y qué le parece que ya están vendidos, por ejemplo, 10 años los derechos de esa Copa Ecuador? Por eso le digo, no hay que apresurarse. Habrá que analizar bien toda la conveniencia. Pero si en este formato, y que beneficia a todos, Barcelona estará. Si hay estas complicaciones, estas aprobaciones sin consultarnos a nosotros... Lo dijo Don Gales de la Torre, que está vendido 10 años. Por eso le digo, si hay estas decisiones apresuradas, sin el consenso, va a ser complicado. Por eso tenemos que conversar, sentarnos a dialogar, a analizar y decidir entre todos lo mejor para todos. Creo que es el próximo análisis de...